Ahora sí, ¡Azulia! ¡Vamos con los aplausos! ¡No les salgo nunca! ¡Felicidades, Multieventos líder! ¿Cómo sale, Darwin? Más clarito, más clarito. ¡Ay, say, ay, say! Cantuta, cantuta, hay palomita y Cholita, cantuta, por vos, milita Cantuta, cantuta, hay palomita y Cholita, cantuta, por vos, milita Hay palomita y hay un cajado, por vos, milita ¡Ay, say, ay, say, ay, say, ay, palomita y Guayunca, no son chis, por vos, milita Alista, cuya, ña, y palomita Guayunca, no son chis, por vos, milita Y el aplauso A ver, a ver, a ver, esta hierita Fuertes los aplausos para Adelia Está inaugurando la Guayunca Arriba la chichita Arriba ¡Qué bien! Ya no está Arriba Su entrevista ¡Gracias por ver el video!